Cada día comunicamos con pasión desde nuestra tertulia de Estocolmo en el 91.6 MHz de la FM Radio Buchirca. Soy Leandro Gasco y desde Estocolmo al mundo hoy quiero mandar un abrazo a mi amigo Helio Hernández Rojas. Se viene el primer disco como pianista y arreglista con el proyecto El Cuartel. Chicos, les envío a todos un saludo desde nuestro programa especial, desde Estocolmo al mundo, muy contento de saber que el día 30 de abril será el lanzamiento en todas las plataformas digitales de su primer CD. Invito a todos a que no se pierdan y escuchen la música del cuartel. Amigos, viva la música, lo mejor hasta cada momento.